Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín López López, aunque algunos también me conocen como Jazz López. Soy egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y es para mí un verdadero placer poder compartirles a través de este espacio virtual un poco de lo que fue el trabajo recepcional con el cual obtuve el título de Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual, proyecto que lleva por nombre Diseño de Personajes, Animación de Teaser y Trailer e Imagen Visual para Homeshoek, el Niño Maíz, el cual fue dirigido por la maestra Blanca Lilia Acuña Bustamante y el maestro Manuel Yañez Zamora. Este proyecto es una vinculación con Radiotelevisión de Veracruz, específicamente con Radio Más y surge ante la necesidad de querer abordar la problemática del desconocimiento y desvalorización hacia la cultura popoluca, mismo que contempla diversos productos de diseño como lo son la imagen visual del proyecto, la creación del diseño de personajes de Chihi y Homeshoek, el Storyboard y Animatic del guión del teaser y la animación digital del teaser, todo esto con el fin de formar parte para la difusión de la radionovela de Homeshoek, El Niño Maíz de RTV Próxima a Estrenarse, que trata sobre el mito de Homeshoek, Dios el Meca Popoluca, todo con el objetivo de matizar la preservación de los orígenes de las variantes culturales veracruzanas. El proyecto llega a mí gracias a la recomendación de el maestro Manuel Yañez, profesor que me impartía la experiencia educativa de realización de proyectos en diseño y el cual más tarde siguió con la dirección de mi proyecto ya en la experiencia recepcional junto con la maestra Blanca. Lo que me atrajo a primera instancia de tomar este proyecto fue que el producto final sería una animación y esta área junto con la ilustración y el cartel son de las que más me atrae y en las que me gustaría especializarme. También algo que me atrajo muchísimo fue el invitarme a retar a hacer cosas nuevas en tanto la animación como en el adentrarme a conocer todo acerca de una cultura que en su momento yo desconocía por completo. Ahora bien, les platicaré un poco de cómo fue mi proceso creativo, el cual está dividido en tres puntos importantes. En el primero expongo el planteamiento del proyecto, en el segundo la investigación previa y en el tercero el proceso de diseño. En el planteamiento del proyecto me formulé cuál era la problemática inicial de todo este producto que como ya había mencionado a un principio es el desconocimiento hacia la cultura. Teniendo en cuenta esto pasé a plantearme el objetivo que se pretendía obtener una vez finalizado el producto que es la difusión de la cultura popoluca a través de la radionovela de RTV que a su vez necesita la generación de todos estos productos de diseño que son en los que yo participé. Después de esto pasé con la investigación previa con el fin de saber en qué consistía el mito de Homeshoek, quiénes son los popolucas, su origen, sus habitantes, sus artesanías, sus fenotipos y todas estas características que me permitirían a mí de alguna manera el irme visualizando cómo podría plasmar la identidad de la cultura en cuestión en mis personajes. Posteriormente pasé al siguiente y último paso, el proceso de diseño, en donde comencé con un bocetaje de mis personajes protagónicos, los cuales son Chihi y Homeshoek, en donde Chihi es un tlacuache y Homeshoek es el niño maíz. Primero hice todo el bocetaje de Chihi, donde comencé con un estudio de formas reales de tlacuaches para más tarde hacer toda esta aglutinación de fenotipos popolucas con mi personaje e irle incluyendo algunas características particulares de las vestimentas típicas de la región. Este proceso lo repetí con Homeshoek, sin embargo para este personaje fue un poco más difícil ya que no se encuentra mucha referencia visual. De hecho la única pieza que se conoce de él se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, pero no era algo que me permitiría a mí el plantear cómo sería mi personaje completo. Es aquí en donde el equipo de producción de RTV me ayuda muchísimo proporcionándome algunas fotografías de habitantes de la región popoluca que me sirvieron a su vez de inspiración para la creación de mi personaje. Después de esto y ya con la selección de la línea gráfica más acorde a los requerimientos del proyecto, se pasó a un estudio ortográfico con el fin de tener una visualización más amplia de cómo se verían los personajes de frente, de perfil, tres cuartos y por la parte de atrás. Posteriormente se implementó la paleta cromática, la cual se extrajo de colores que representaran la naturaleza y la aventura y los cuales fueron seleccionados con base a la psicología del color que nos presenta Eva Hiller en su libro. Para concluir con el diseño de mis personajes se hizo un estudio proporcional entre ambos ya en el escenario donde sería la animación. Posteriormente se dio inicio con todo lo de la animación del teaser en donde el primer paso fue la elaboración del guión, el cual fue realizado por Bruno Rubio, productor y guionista de la radionovela y el cual a su vez me proporcionó para que yo elaborara el storyboard y después más tarde la creación del animatic que tuvo como finalidad el tener una visualización rápida de cómo se vería ya la animación finalizada y ver que no hubiera posibles errores en él. Después de esto se hizo el diseño del escenario, el cual se hizo con base a referentes de cabinas reales de RTV y posteriormente se me fueron proporcionando los audios del personaje y los sonidos del fuego para así comenzar yo con el diseño y animación del Ipsin y el diseño y animación del fuego. Para concluir todo este paso de la animación del teaser se hizo la creación de la imagen visual, la cual se comenzó con un bocetaje de algunas propuestas y una vez seleccionada la más acorde a todos los requerimientos del proyecto y acorde a la línea gráfica de mis personajes se le hicieron unas adecuaciones a la tipografía. Después de esto se le agregó la tipografía secundaria y se implementó el color que se extrajo de los colores primarios y secundarios de los personajes de mi animación. ¿Sabes quién es Zeus? ¿O Anubis? ¿Conoces a Shiva? ¿Seguro te suena el nombre de Jehová? Tal vez sí, pero ¿qué tanto conoces las historias que cuentan los pueblos originarios de tu país? ¿Has apagado ese aparato que traes en la mano para escuchar que alguien te cuente una historia? Alrededor de una fogata. Yo soy el Tío Chiji, un tlacuache de la Sierra de Santa Marta, en Veracruz. Y te voy a contar la historia de Homshoek, el niño maíz. El maíz está en peligro y necesitamos guardianes, pero que sí conozcan su historia. Por eso se las quiero contar. ¿Dónde está ese animalillo escurridizo? ¡Ah, caray! ¡Ya me descubrieron! ¡Nos escuchamos pronto! Creo que uno de los momentos importantes que me permitieron alcanzar el objetivo de mi proyecto fue todo este acercamiento real hacia la cultura popoluca. No físicamente, sí se me presentó la oportunidad de ir a la región en donde habitan los popolucas, pero lamentablemente por mis horarios escolares en ese entonces no pude asistir. Sin embargo, una de las personas que conformaban el equipo de producción de RTV, un antropólogo de nombre Alberto Córdoba, y el cual vive en la región popoluca, siempre tuvo la amable disposición de compartirme a través de videollamadas o de fotografías, experiencias, algunas referentes visuales, y sobre todo esta curiosidad hacia el mito de Homshoek y hacia la cultura popoluca. Creo que algo también que me ayudó bastante fue que en ese entonces leí un libro que se titula Homshoek, niño y dios maíz, de Adolfo Córdoba, justamente hermano del antropólogo Alberto Córdoba, que junto con lo demás que ya había mencionado, me sirvió bastante de inspiración para así poder plasmar lo más fiel al mito mis personajes. Del lado del proceso de diseño, creo que el retarme a hacer cosas que creía fuera de mis ligas, creó en mí un crecimiento profesional impresionante y me generó la confianza de sentirme capaz de llevar a cabo un proyecto de la magnitud como lo fue este. Al mismo tiempo, la excelente asesoría por parte de mis directores, la maestra Blanca y el maestro Yáñez, fue un punto cumbre para su finalización, ya que sin sus retroalimentaciones, sin su apoyo y sin algunos de los materiales que me fueron proporcionando, el resultado no hubiera sido el mismo. La aportación que deja este proyecto artístico en mí, en primera instancia, es el poder compartir todo este enriquecimiento cultural a las nuevas generaciones y de igual forma a las generaciones con las que convivo. También me abre las puertas a especializarme en posgrados de diseño de personajes o bien de animación y el ir creciendo mi portafolio. Actualmente me dedico a trabajar como diseñadora freelance en toda esta parte de la creación digital, el branding, imágenes visuales y algunas pequeñas animaciones para algunas empresas locales y también estoy trabajando en mi marca personal. Sin embargo, una de mis metas a seguir es el seguir estudiando y especializarme en la animación y poder conseguir el poner mi propio estudio de diseño y creo que algo súper importante el nunca dejar de crecer profesionalmente. Como comentario final, me gustaría agregar que esta modalidad de titulación que nos permite nuestra facultad de agarrar proyectos reales y realizarlos con empresas reales y de renombre, es algo que a nosotros como estudiantes nos ayuda a sumergirnos en el mundo laboral y el ir creciendo nuestro portafolio, el hacernos de relaciones públicas y sobre todo el poner en práctica todas las habilidades aprendidas durante lo largo de la licenciatura. Y es algo que no todas las universidades permite a sus estudiantes experimentar, así que agradezco mucho la oportunidad de poder haberme titulado de esta forma. Finalmente, solo me resta agradecer principalmente al Instituto Veracruzano de la Cultura, a la Galería de Arte Contemporáneo y a la Facultad de Artes Plásticas por la iniciativa de este programa de difusión de nuestros trabajos recepcionales. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. También agradezco a la maestra Ana Gabriela Lizárraga, directora de la Facultad de Artes Plásticas, por considerarme e invitarme a formar parte de este proyecto y también por hacernos sentir parte de esta comunidad universitaria aún siendo egresados. Siempre será muy lindo, un verdadero placer y un honor regresar al lugar en donde me formé profesionalmente. También quiero dar las gracias a todo el equipo de producción de RTV por el apoyo, las reuniones, pero sobre todo por la confianza de dejarme llevar a cabo este proyecto y ser parte de él. Muchas gracias al subdirector de Radio Más, Randy Ramírez Leal, a Bruno Rubio, productor, guionista y parte del equipo de RTV y al antropólogo Alberto Córdoba, productor y el que dio la idea inicial de la radionovela. Muchas gracias. También agradezco a mis directores, la maestra Blanca Lilia Acuño Bustamante y el maestro Manuel Yañez, por todo el apoyo brindado a lo largo de este año de la realización del proyecto, pero sobre todo por el crecimiento profesional que han dejado en mí, no solo en este producto, sino también en las demás experiencias educativas en las que tuve el placer de tomar como su alumna. Maestra Blanca, muchas gracias por transmitirme el amor y la pasión hacia la animación y maestro Yañez, muchas gracias por transmitirme la disciplina y la constancia que como diseñadores todos deberíamos de contar. Finalmente, quiero dar las gracias a mi familia entera por todo el apoyo económico y emocional que me permitieron llegar hasta el final de la carrera. Mamá, tías, hermanos y papá, aunque ya no esté, los quiero mucho y todos mis logros y éxitos siempre serán dedicados para ustedes. Gracias por haberme acompañado a lo largo de esta cápsula y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!